Música Mis mejores momentos, porque hubo más de uno, fue cuando tuve la posibilidad de ganar los retos. Eso, ganar los retos, cuando menos me lo pensaba que iba a ganar, fueron los momentos que yo dije, yo sí puedo. Bárbara, 10 mil dólares. Eso yo creo, eso fue un momento muy alegre. Me gustaría ver a mis amigas en el año que participé, a Lisandra, obviamente, a Fabiola, a Tatiana. No sé, yo creo que todas las chicas que van a poder tener esta experiencia van a utilizarlo de la mejor manera. En esta etapa de mi vida en la que me encuentro, después de todo lo que he vivido, realmente no tengo ningún tipo de remordimiento, rencor, ninguna de esas vibras. No tengo tiempo para enfocarme en eso. Yo voté por ti, Bárbara. ¿Tienes un carácter fuerte? Sí. Ese es el carácter que se necesita para esta competencia. Quien esté, no esté, siempre les trato de desearlo mejor. Sobre todo la sonrisa. ¿Tienes una sonrisa? Ríete, por favor, ríete. Vamos, ríete. Bueno, con esa sonrisa vas a la casa. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos!